Le hemos convidado simplemente a compartir fuera de las urgencias laborales para agradecer todo lo que hacen por nosotros desde sus respectivos medios de comunicación y programas. Estos propósitos nos unen en favor de una sociedad progresista, auténtica y solidaria. Les reiteramos las gracias. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites